documentales universales sin límites presenta tres remedios caseros para acabar con moscas mosquitos y cucarachas aunque limpies tu casa constantemente insectos como las moscas los mosquitos y las cucarachas pueden instalarse en tu hogar por tiempo indefinido a menos que solucione la situación los problemas de salud que pueden acarrear estos animales son innumerables pero no te preocupes porque en documentales universales sin límites el día de hoy te traemos la solución perfecta para estos males así que no te muevas de tu canal y mira este vídeo completo porque te diremos cuáles son las enfermedades que puede traer el contacto con algunos de estos insectos además te enseñaremos a preparar tres remedios muy efectivo para erradicar moscas mosquitos y cucarachas solo mira lo completo y danos tu visto bueno por todos nuestros esfuerzos pero antes de pasar a ver estos remedios te invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo si hay cucarachas en tu entorno es posible que se presenten padecimientos gastrointestinales pues son portadoras de parásitos y bacterias le gustan los ambientes húmedos y cálidos y sobre todo en aquellos donde encuentran restos de alimentos los mosquitos por su parte pueden enviarte al hospital por reacciones alérgicas severas sin contar con la molesta comezón consecuencia de sus piquetes que también causan entumecimiento y hormigueo te preguntas por qué es común que pique en algunas personas y a otras las ignoren existen tres aspectos que te pueden convertir en blanco de sus ataques si usas prendas de color negro azul marino o rojo seguramente los mosquitos irán por ti si tu tipo de sangre es o puedes estar seguro que te verán como la mejor comida en el menú finalmente si a respirar tu cuerpo genera más dióxido de carbono que otras personas los mosquitos se sentirán atraídos aunque te encuentres a una distancia de 50 metros las moscas aunque parece el menos peligroso de la categoría que te mencionamos este insecto puede portar alrededor de 300 bacterias hay distintas opciones para terminar con el problema que estos insectos representan por ejemplo puedes usar insecticidas o recurrir a un servicio de control de plagas la segunda es una opción más efectiva sin embargo algo costosa por otra parte si quieres resolverlo de una forma sencilla y económica te presentamos tres remedios caseros que si funcionan pues bien empecemos para la preparación del primer remedio para acabar con moscas mosquitos y cucarachas necesitaremos los siguientes ingredientes media taza de aceite vegetal natural media taza de vinagre natural al 9% media taza de champú forma de preparación mezcla bien todos los ingredientes y vacía lo en un recipiente con atomizador para utilizarlo el segundo remedio debes rociar en las áreas donde están los insectos y en un par de horas podrá notar sus efectos pues ya no estarán ahí los mosquitos esos pequeños bichos descarados que se largan con el estómago lleno de tu sangre desaparecerán para siempre el segundo remedio que nos place presentar está hecho a base de hojas de laurel en primer lugar las hojas de laurel poseen propiedades repelentes de insectos son capaces de ahuyentar purgones hormigas moscas mosquitos o cucarachas prueba componerlas por donde suelen estar los insectos los ingredientes que vamos a utilizar para este segundo remedio son media docena de hojas de laurel media docena de clavos de olor tres astillas de canela un litro de agua preparación y uso para comenzar debes poner a calentar el agua hasta que alcance el punto de ebullición acto seguido agregaremos las hojas de laurel y la dejaremos continuar hirviendo por varios minutos para potenciarla aún más agregamos seis clavos de olor y dos o tres astillas de canela luego apagaremos el fuego taparemos la olla y dejaremos que la sustancia se enfríe por varios minutos finalmente introducimos esta sustancia en un frasco con atomizador utilizando un embudo para luego rociar en todas las áreas donde aparecen las cucarachas las moscas y los mosquitos el tercer y último remedio es una trampa casera super efectiva para atrapar mosquitos para esta receta vamos a utilizar una taza de agua 5 cucharadas de azúcar y una cucharada de levadura en una olla a fuego medio vamos a agregar la taza de agua y también las 5 cucharadas de azúcar y vamos a esperar que el azúcar se disuelva en el agua y una vez el azúcar se disuelva vamos a agregar la levadura y apagamos el fuego la esencia de esta trampa de mosquitos es atraerlo a una botella ya que los mosquitos adoran el olor del azúcar con la fermentación de la levadura corta con una tijera la parte de arriba de una botella de plástico de dos litros utiliza papel de aluminio y cinta adhesiva para fijar la parte de arriba de la botella en su base ahora agrega la mezcla a la botella por último cubre la botella con una cartulina o con un pedazo de paño oscuro simplemente tienes que poner tu trampa para mosquitos donde más te guste mientras más oscuro y húmedo sea el lugar que elijas será más efectiva ahora ya tienes una trampa completamente natural si te ha gustado esta fantástica idea compártela con tus amigos y ayúdales a librarse de los mosquitos las cucarachas y las moscas muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo